Hola, de nuevo contigo la cocina de Pitagorín. Hoy voy a preparar unos pimientos del piquillo, son de conserva, pero los arreglaré para que me sirvan de guarnición en cualquier otro plato. Aquí están los pimientos del piquillo, como digo, de conserva. Que freiremos unos ajos y los prepararemos. Vamos a por ello. Lo primero, el aceite. Un poquito de aceite para freír los ajos. Ya los tengo aquí preparados y cortados. Y cuando estén hechos, pondréis los pimientos del piquillo. No tiréis el resto de caldo de los piquillos, de los pimientos del piquillo, porque luego no servirán para terminar de aliñarlos. Bueno, pues ya tengo los ajos preparados. Ahora hechos los pimientos. Que te hagan un poco. A fuego lento. Vuelta y vuelta. Ya están aquí medio preparados. Y ya vamos a echar un poco del caldo de los propios pimientos. Que reduzca un poco. Y ya estará preparado. La verdad es que no tiene ningún secreto este plato. Pues bueno, aquí está. La verdad es que, como he dicho, esto es para acompañar otro plato. Pues de carne, de pescado, cualquier otro. Pero vamos, también se puede comer así perfectamente y está muy rico. Si te gusta, dale a me gusta. No te pierdas nuestros próximos vídeos. Y suscríbete a nuestro canal para recibir los vídeos que preparemos el primero. Buen provecho y hasta pronto. Hasta luego.